...y todas las problemáticas que se vienen dando. Pues quisiera platicar un poquito eso del término vulnerabilidad y sentirlo en relación a lo que es ahora el concepto de cambio climático. Hace 10, 15 años todavía nos preguntábamos si existía o no existía el cambio climático. Ahora ya no nos preguntamos eso, sino nos estamos preguntando qué vamos a hacer ante el cambio climático en una condición cotidiana como sociedad, independientemente de las problemáticas que genera a nivel de ciudad, a nivel de los océanos, a nivel continental y del planeta mismo. Entonces, vamos a dar una plática pequeña relacionada a la Ciudad de México, donde, pues, hablando de cambio climático empezamos a ver términos también que se fueron acuñando en relación a esto, que es el término amenaza, peligrosidad, vulnerabilidad, riesgo, resiliencia. Aparecieron nuevos términos en el... cuestiones de poder entender el cambio climático. Para ello, nuestra ciudad, en cierta forma, los principales efectos que tiene el cambio climático pues son las altas temperaturas, ya las estamos viviendo, 30, 31 grados ahorita. Tenemos el problema de las lluvias, lluvias extremas que estamos teniendo y nos llegan ya ahora de vez en cuando las colitas de los huracanes, pero ya nos están llegando. Y, de alguna forma, esas altas temperaturas, aunque no es directamente un problema de la ciudad, estamos inmersos en una sequía a nivel nacional que nos va a estar pegando por la escasez de agua en un momento, que un ratito platicarán de ello. Y, de alguna manera, pues, incendios que también tenemos en la ciudad por esas sequías o por esas altas temperaturas. Entonces, para hablar de vulnerabilidad, nosotros tenemos que ver términos sencillos como es, para medir una vulnerabilidad, lo que hacemos es medir qué tan sensibles somos. Es decir, qué tan sensibles somos a este calor, llegar 30, 31, 32, si ya empezamos a tener cierta malestar en la salud, que al rato nos van a platicar. Y entonces, qué tan sensibles somos a los fríos, qué tan sensibles somos a las lluvias, y esto a nivel de persona, pero así también lo medimos a nivel de ciudad. Qué tan sensible es nuestra ciudad de México a que lleguen a altas temperaturas, siendo una, pues, construcciones de concreto, ¿sí? Entonces, incrementan temperatura por el concreto, entonces nos volvemos más sensibles porque no hay una forma de mitigar esas temperaturas. También, qué tan expuestos estamos a estas ondas de calor y a estas lluvias extremas, eso también lo medimos, porque pues no es lo mismo que si estuviéramos aquí con altas temperaturas, pero tienes un océano cerca, pues la misma clima marino te hace que te refresques un poco, o hay vientos. Pero en una ciudad donde hay un clima seco, por así decirlo, y más el calor, y estamos expuestos, pues ya es un problema que nos hace más vulnerables. Entonces, sobre todo, si no tenemos la forma de adaptarnos o de mitigar esta situación. Así de sencillo, hace mucho calor, pues ya deberíamos estar con nuestro paraguas o con nuestra agua, ¿sí? O algún elemento que digas, esto me va a proteger a mí del calor. O en caso de lluvias, pues también ver que me va a proteger. Nos recetan ahora ya los, ¿cómo se llama? Los bloqueadores, que antes usábamos bronceadores. Cuando ibas a la playa usabas bronceadores, ahora usamos bloqueadores de la radiación solar, y eso es un cambio también bien interesante. Entonces, tenemos que ver, pues, que una ciudad de 9 millones de habitantes aproximadamente, con ondas de calor como las que tenemos, va también a resentirse una cierta parte de la población. Generalmente, los de la tercera edad que ya estamos, ya sentimos más los niños, o algunas personas que tienen ciertas, pues, problemáticas de salud, ¿no? Pero, pues, vamos a demandar más agua. Vamos a estar tomando más agua. Entonces, requerimos tener, pues, esa demanda de agua cubierta, por todo lo que acostumbramos a tomar para satisfacer la necesidad de la sed, ¿no? Pero también vamos a tener que tener una ciudad que, este, tiene su metro, tiene su aeropuerto, tiene hospitales, tiene una cierta infraestructura, que de alguna manera, una lluvia como la de ayer, pues, ya afectó el aeropuerto que tenemos. Ya el metro, ya había cascadas allá en el metro de la ciudad del norte, que les cayó la tromba. Y entonces, pues, vamos a ver que tenemos que prepararnos a situaciones que ya vienen más continuas. Para ello, ha habido varios modelos. Esto, pues, ya vienen casi 30 años estudiando el cambio climático. Y estas nomás son grafiquitas de cómo se va a comportar la temperatura en la Ciudad de México en los últimos, del 2000 al 2070, más o menos. Y si nos podemos, nos podemos ir hasta 2100 los modelos. Pero nada más para que lo vean, todos ellos nos dicen que vamos hacia arriba en el aumento de las temperaturas, ¿sí? La temperatura promedio de nosotros aquí en la ciudad era de 18 grados. Se pronostica, para el 22 ya estamos como en 20. Y para el 2070 estaremos llegando a 22 grados. O sea, subir 4 grados de temperatura en casi 40, 50 años. Y eso va a implicar ciertas situaciones que van a ser esos extremos, esas ondas de calor que nos llegan. Debemos estar preparados. Esto lo dicen los modelos, pero más que nada, inclusive, ya nos alcanzaron. O sea, ya los podemos medir ahorita con las temperaturas. Esto está hablando de modelos promedio. Pero es lo que nos preocupa siempre son los extremos. Es decir, que hoy llegamos a 30, 31. En el norte están 35, 40. En Tabasco están 40. Estamos llegando en algunos sitios 45 grados. Y, pues, Ciudad de México no es excepción. En cualquier momento podamos subir uno o dos grados más. Y sea preocupante, porque ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos qué hacer, pues eso es donde somos más vulnerables. Si sabemos qué hacer, como ahora que cuando hay un sismo toca la alerta sísmica, ya sabes qué hacer. Y nos lo enseñan y otra vez y otra vez. Entonces, tenemos que hacer eso también con las cuestiones de altas temperaturas o lluvias extremas que nos están diciendo que va a estar subiendo la temperatura. Y como lo dicen a nivel mundial, uno o dos grados está subiendo. Y, pues, no es excepción la Ciudad de México. Sí, ¿esto qué hace? Pues, ya llegar a temperaturas de 31, 33 grados. Cuando lleguemos a lo que estamos, ya que estamos a 30, en algún lugar es 31. Pues, ya empieza la deshidratación, ya es evidente, ya empieza el malestar. Si llegamos a 35, 32 grados, pues ya empieza a ver que nos duele la cabeza y empiezas a tener los síntomas de un malestar en cuanto al golpe de calor. Pero también, nuestra misma Ciudad de México, la vegetación que tenemos, empieza a marchitar, empieza a haber problemas de que nuestras plantas ya están secando, las jardinerías que tenemos en la ciudad, pues, van a tener su problema también, como lo vamos a ver más adelantito. Y esto provoca, pues, que nosotros necesitemos, pues, ver qué hacemos. Entonces, la Ciudad de México tiene su Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que manda un sistema de alerta temprana y nos dice, hoy estamos en amarillo. ¿Pero qué significa el amarillo, no? Significa que ya estamos en temperaturas altas de 28 o 30 grados, hablando del sistema de alerta de temperatura. ¿Y qué te dice? Pues dice, ¿sabes qué? Usa bloqueador, viste con ropa de color claro, sí, procura no exponerte al sol, sí, y evitar comer en las vías públicas. O sea, ya te da unas ciertas indicaciones de qué hacer en un momento que llegamos a un sistema de alerta amarilla. Pero también te dice qué hacer en un no rojo o cuando ya no estés en rojo, sino en un verde, ¿no? Entonces, ya la Ciudad de México tiene su sistema de gestión que nos está mandando este sistema de alerta, que nos dice qué podemos hacer. Aquí después vamos a discutir un poquito el problema, es que ¿cuántos conocemos esto? ¿Sí? La comunicación. ¿Cuántos tenemos al nivel de 9 millones? ¿Cuántos conocemos el sistema de alerta? Entre fenómenos meteorológicos, que hay un sistema de alerta, púrpura, roja, naranja. O sea, de que no pasa nada, menos de 28 grados, estamos entre 28 y 30, cuando lleguemos 31, 33, esperamos que no, o cuando estamos 34, 36 en las zonas costeras, o superemos 36 como las ciudades del centro del país que son más propensas a esas temperaturas, Chihuahua, Zacatecas, el norte del antiplano mexicano. Entonces, eso se está trabajando y pues de alguna manera pues hay todo un programa también de seguridad por el gobierno de la ciudad para ver qué vamos a hacer. Sí, esto lo tienen en la página de internet de Senapred, donde dice pues protégete, evita asolearte de las 11 a las 4 de la tarde. Estamos a tiempo, ya no, ya podemos asolearnos a esta hora. Viste ropa suelta de colores, no realiza actividades, toma agua, permanece en la sombra, usa protector, usa lentes, guantes, etc. No hay indicaciones para no tener problemas de efectos en la salud, como insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarréicas y otro tipo de, pues, enfermedades de la piel, a veces esta tosecita que empieza, que decimos es una tos de calor que lo comentábamos antes. Entonces, todo eso lo tienen pues ya el Senapred y pues lo ponen a disposición, pero sin embargo pues hay que estar viendo que necesitamos pues conocer esa información, porque el no conocerla nos vuelve vulnerables también. Sí, entonces, otra amenaza que tenemos en la Ciudad de México es los huracanes que aunque se generan tanto en el Pacífico como en el Golfo, muchos de estos ya llegan hasta la Ciudad de México, sus remanentes, y empezamos a tener lluvias extremas, pero igual, aunque no sea un huracán, la precipitación en la Ciudad de México le llamamos lluvias convectivas, que mucho calor hace que se evapore, se enfríe allá arriba y vuelva a caer, precipite, no es una condensación simplemente de convección vertical. Y ayer tuvimos, esta es una foto de ayer, una tromba al norte de la Ciudad, en el que se ve esa cortina de precipitación con granizo que afectó al norte de la Ciudad. En un momento de ondas de calor de altas temperaturas, de tres, cuatro días que tuvimos, pues es lógico que cayera esa agua que se evaporó, ¿no? Y seguramente a lo mejor nos cae al rato otra lluvia de estas, ¿sabes? Y entonces, la precipitación, aunque nos cae todo en un par de horas, la tendencia es a nivel de, ya hablando de décadas, para el 2070, es que va a disminuir la lluvia. Va a disminuir la lluvia, esta lluvia que tenemos en promedio, vamos a decir, para México, 180 milímetros, pues va a estar bajando unos tres, cuatro milímetros, va a descender para la Ciudad de México la lluvia un poco, hablando a nivel promedio, porque la noche de que nos cae nos va a caer en un ratito todo, lo que nos cae en todo el año, ¿no? Pero bueno, esas lluvias extremas son las preocupantes y ya al rato ya hablarán de esas lluvias. Pero entonces, ¿cuáles son los efectos que tenemos cuando nos llueve, por ejemplo? Sí, lluvias extremas, que hagas tu paragüitas y ni el paraguas no sirve y es más, te empapas todo como ayer. Ya del metro se inunda y andas bajando y andas ya con tu lanchita ahí porque nos estamos preparando. Hay noticias ahí que luego ponían algo para atravesar las calles después de estas aguaceras por inundaciones. Tenemos deslaves, como en Santa Fe, ahí hay unos edificios que están en una de las zonas más caras del basurero que teníamos allá, pero ya las lluvias están provocando deslaves, ¿no? Entonces, estamos propensos a eso, no se, podríamos decir que se pueden quitar, agua absorbe y entonces en cualquier momento produce un movimiento de masas como deslaves. Tenemos, aunque tenemos los ríos entubados, hay ciertos ríos al sur de la ciudad que están desbordando, como en Vaqueritos. El río San Buenaventura desbordó hace años y aparentemente creo que ayer también volvió a desbordar y todo lo que es Vaqueritos y hacia el sur por Villacuapa, pues por allá se tuvo el efecto de ese desborde por la lluvia de ayer. Entonces, también ahora, pues cuando nos llueve, como fue en Ecatepec, fue hacia el norte, que las calles y avenidas se volvieron grandes ríos de avenida de toda esa agua que llovió y en su momento ya empiezan a aparecer socavones por ahí. Entonces, debemos estar de alguna manera preparados para todo este tipo de efectos por estos fenómenos y veremos qué hacer. Y entonces, pues también ya se ha mapeado el Atlas Público de Riesgos de la Ciudad de México. Ahí tiene donde se están las zonas de inundación, donde son las áreas de mayor deslave, hay ciertas zonas de riesgo, todo eso ya lo tiene. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Y de alguna manera, este es un mapa de la ciudad donde casi todo el área norte de nuestra ciudad está propensa a inundaciones. Los encharcamientos que le llamamos, son las pequeñas charcas y sobre todo debajo de los desniveles de las grandes avenidas o en algunos bajos, pues ya está. Entonces, tenemos que prepararnos a esto, qué vamos a hacer en su momento. Y bueno, también hay un sistema de alertas por lluvias. En su momento también la Cenapred lo ha mandado y ha mandado su alerta. Y luego nos dice si estamos en el naranja o el amarillo para saber qué momento estamos ya con una fuerte lluvia o estamos todavía tranquilos. Pero saber qué hacer cuando nos mandan este sistema de alerta por lluvias. Y bueno, es esta situación ambiental del clima. Pero también nuestra ciudad, el hecho de estar en un lago y el hecho de que se está hundiendo, pues esas inundaciones son más fáciles de que se inunde las partes bajas. Y la ciudad se sigue hundiendo aproximadamente en algunos puntos 30 centímetros al año hacia Texcoco. Entonces, hay un problema de hundimiento y pues eso ayuda a que se inunde más también. Otras situaciones que tenemos, ya cambiando de las lluvias, son nuestras sequías. Nuestras sequías están ahorita en pleno apogeo en toda la República. Y se está reportando que la Ciudad de México está viviendo esa sequía también. No está exenta de ella, está inmersa dentro de todo este panorama de sequía de toda la República. Y esto hace pues de que nosotros dependemos del agua externa. Ya les platicarán ahí del agua que sacamos de los pozos. Pero sacamos del sistema Cusamalas y se nos empiezan a bajar los niveles de agua de las presas que nos mandan agua para acá. Pues vamos a tener una fuerte problemática de escasez. Que ya hay en algunas delegaciones como es Iztapalapa o algunas que están ya pues viendo cómo nos mandan el agua. En cierto tiempo lo cortan, etcétera, etcétera, medidas de tandeo, etcétera. Entonces, esto es lo que preocupa en la sequía porque vamos a demandar más agua. Pero también tenemos incendios, tenemos incendios en la ciudad por esas altas temperaturas. Hace un par de años se estaba incendiando allá por la Reserva del Pedregal, a un lado del Esteve Azteca. Cualquier incendio provocado o no, pues ahí hay material o todo el material seco que ayuda a esos incendios. Se incendió hacia el sur de la ciudad en el 2019 también, la zona de Parres, zona boscosa. Pero ahí también hay pastizales, cualquier chispa provocó incendios. El Cerro de la Estrella también. Entonces, la ciudad va a estar propensa como el país a incendios. Ahorita, bueno, ayer había como 260 incendios en todo el país. Y bueno, México, aquí la ciudad no, pero estamos propensos a que sí, ya nos ha pasado. Y pues bueno, hay otros efectos de ese cambio climático que son las plagas. Las plagas que estuvo, pues la plaga, la palmera, que todo un fenómeno ahí. Pero pues no nomás esa palmera, está ya cierta cantidad de la mayoría de los árboles palmeras de nuestra ciudad están plagadas. No solo eso, hay otras plantas que también ya tienen problemas. Sí, y pues eso hay que ver cómo se va a solucionar, porque como vamos a ver más adelantito, estas plagas acaban con nuestra vegetación. Y este es el muérdago también, que es otro problema que ya tenemos, hablando de vegetación. Pero hay otras plagas que no las sentimos, pero vamos a empezar a tener efectos como es hasta el mismo zancudo o alguna otra plaga que pueda aparecer por la falta de vegetación, altas temperaturas y mucha agua. Entonces vamos a esperar que no tengamos alguna otra plaga de otro tipo. La que sigue, por favor. Entonces, la Ciudad de México, pues no es solamente los edificios o las zonas donde habitamos, casas, sino todavía tenemos algo de fauna silvestre, hacia el sur de la ciudad principalmente. Tenemos los bosques de Tlalpan, hasta Parres, toda la zona que tenemos al sur es foscosa. Y entonces esta está en riesgo también, por incendio, por sequía, por la parte de que la tala inmoderada y que estamos quitando esos bosques para urbanizarlos y mecanismos que hemos estado teniendo, pues estamos acabando con nuestros pulmones que en su momento nos puedan ayudar a mitigar, a bajar esta temperatura, a tener un poco más agua hacia el sur, que nos pueda dar agua hacia el norte. Y ese es un problema. Pero bueno, ¿qué estamos necesitando hacer? Que nuestra ciudad tenga la infraestructura, la sociedad, la comunicación entre todos y saber qué hacer para resistir a un embate de onda de calor, un embate de precipitación. Entonces, queremos ser resilientes. Así como sufrimos la batalla de la pandemia, que todos nos estuvimos poniendo en orden y con tapabocas y vacunándonos, pues también tenemos que hacer acciones que permitan que una inundación inmediatamente no nos afecte y recuperemos esas áreas inundadas. Una onda de calor que nos está afectando a las zonas de vegetación, pues inmediatamente ya estemos sembrando más plantas o estemos haciendo algo para bajar esa vulnerabilidad. Y pues bueno, hay propuestas ya en otras ciudades o aquí mismo de los techos verdes, porque se está apostando de que si tenemos una mayor vegetación en la ciudad, esto permitiría que bajara el efecto de estas ondas de calor. Así que quizás no las quitemos, pero sí bajemos los efectos. Entonces, es importante porque todo el sur de la ciudad de México es boscoso. Una parte de la mitad hacia el norte es donde vivimos y pues bueno, ahí tenemos una oportunidad de que no lo acabemos esos ecosistemas que están rumbo a Cuernavaca, toda la que es la sierra de Chichinau, Cintras Marías para acá, es de la ciudad y eso si lo pudiéramos mantener y seguir teniendo una mayor reforestación, tendríamos un efecto positivo aquí en la ciudad para bajar algo de vulnerabilidad. Esa es una de las cosas que se está apostando, además de que tenemos un problema en cuestiones de vulnerabilidades que estamos creciendo. Sí, año con año somos millones, millones, somos nueve millones de habitantes, este 2018, 2020, de acuerdo al INEGI, entonces estamos viviendo y donde estamos creciendo son las zonas marginadas o en las zonas de aquí del centro, pero hacia arriba con los edificios, ahora todos vivimos en departamentos, ya las casas se venden y ya se es un edificio. Eso provoca peso, punimiento, etcétera, y entonces el crecimiento se da en zona marginal donde pues hace un rato comentábamos, no es lo mismo vivir aquí con aire acondicionado a que vivas en una casa de lámina, sí, con estas temperaturas, esa lámina te va a provocar tres o cuatro grados más adentro de donde viven y entonces, como lo hacíamos alguna vez cuando estuvimos en el norte, me iba yo a Loxo a refrigerar un ratito, ya salía yo también a Tabasco, ahí me hacía mucho calor donde el hotel que estábamos, nos íbamos a Loxo, centros comerciales, a bajar temperatura y después seguíamos trabajando. Pero bueno, esa es una problemática pues de la marginación, el que no tengas un recurso. Nosotros bien o mal, compramos un ventilador si hace calor o compramos un calentador si hace frío y se abarrotan los centros comerciales. Hay gente que no puede hacer eso, nosotros somos más vulnerables, aparte de que somos muchos. Pero agrégale las contingencias ambientales, agrégale el CO2, agrégale de alguna forma toda esa emisión que estamos mandando a la atmósfera, ese CO2 aquí se incrementa, entonces la temperatura empieza a ser mayor y pues lo vivimos, ahorita creo que estamos en contingencia hoy. Y entonces una ciudad que debería ser bonita, clara, vegetación y todo, pues es una masa de smog allá afuera y si tienen oportunidad, vayan al mirador del sur de la ciudad y se va a ver la ciudad. Aunque ya es necesario, a veces voltean hacia afuera y ya van a ver esto. Entonces agrégale ese otro efecto de la cantidad de CO2 que estamos en la ciudad y eso va a empezar a ser un poquito más crítico a la situación de la ciudad. Y pues bueno, es un panorama muy grande de lo que estamos trabajando, y pues bueno, ya por ahí van a ver áreas de parques que tienen sus fuentes, los niños están yendo a bañarse en los parques, en las fuentes, ahí están ya algunos niños aquí en el centro, ayer que estuve, estaban ahí metiéndose al agua, ¿no? Y es una envidia porque uno no podía hacerlo. Sí, pero vamos a tener esas situaciones a grosso modo. Ya les estarán platicando un poquito más de lo que puede estar, o vamos a estar enfrentando y pues tenemos que hacer algo para empezar a bajar esa vulnerabilidad. Muchas gracias.